¿Qué pasa con Andrés Pastrana? Lo que estoy invitando es un movimiento multipartidista o pluripartidista en la cual nosotros podamos sentar las bases para la construcción de la nueva Colombia. ¿Hay que estudiar en la Universidad de Harvard para convertirse en un líder político en Colombia en este momento, Andrés? No, no, definitivamente no. Definitivamente yo creo que la Universidad de Harvard, como cualquier gran universidad del mundo, lo que le da una es la posibilidad de conocer, de globalizar también sus conocimientos, de establecer muchos contactos y lógicamente traer ideas nuevas también para un país nuevo. La mujer en Colombia, digamos, ¿qué posibilidades tiene la mujer dentro de sus planes políticos? Tiene muchas posibilidades, como siempre los ha tenido. En la alcaldía mayor de Bogotá las mujeres ocuparon un papel fundamental y van a ocupar también un papel fundamental en la lista nacional de Andrés Pastrana. En este momento, cuando llega pocos días en Colombia, ¿en qué momento se encuentra ese políticamente entre el proceso ese que usted tiene como objetivo? En el proceso de los contactos, de los diálogos, de conocer qué pasó en Colombia. Al fin y al cabo yo llegué a un nuevo país y yo creo que estoy también conociendo ese nuevo país, tanto que cambió hasta el nombre de mi ciudad. Y así es verdaderamente como a todos nos gustaba Santa Fe de Bogotá. ¿Un nuevo país mejor que el anterior? Yo creo que sí, pero definitivamente hay que construir la nueva Colombia. El nuevo Congreso tiene la importancia que va a tener que, en gran parte, plasmar en realidad lo que quedó en el papel de la Constitución del 91. Por eso hay que recuperar la importancia que le corresponde al Congreso y por eso la importancia de ese nuevo Congreso a partir del 1 de diciembre. ¿Los nuevos contactos que usted dice quieren decir que es un nuevo contacto desde el punto de vista de la generación sublandres o es uno de los contactos desde el punto de vista de todas las posibilidades? De todas las posibilidades. Yo he dicho que quiero llevar gente nueva al Congreso. Gente nueva no significa solamente gente joven. Lógicamente va a haber mucha gente joven, pero gente nueva también implica gente que no ha tenido la posibilidad del sector privado, gente del sindicalismo, profesores universitarios. Y en fin, yo creo que lo que hay que tratar de buscar es identificar en ese nuevo Congreso toda la nueva Colombia para ser otros arquitectos del futuro. ¿Usted busca una nueva identidad política en Colombia entonces? Yo creo que, como lo he dicho, las próximas elecciones no son unas elecciones partidistas, son unas elecciones que van más allá. Unas elecciones que lo que buscan definitivamente es establecer esas bases para la Colombia que todos aspiramos para el próximo siglo. Hoy escribió alguien en el espectador de que nace una estrella referencia a usted. ¿Qué opina de lo que piensa la gente de usted en ese caso? Bueno, yo creo que la gente ya conoce en gran parte lo que ha sido Andrés Pastrana. Creo que en la Alcaldía de Bogotá logré demostrar que el propósito de Andrés Pastrana es servir y espero poder hacerlo ahora desde el Congreso de la República.